Día 202 Yardén, el que desciende. Él me llevó hasta el límite de un pequeño valle. Mire, dijo señalando a una cuesta rocosa, al otro lado del valle por el que corría un arroyo de agua encascada. Viene de un manantial cercano, dijo, y desciende la ladera hasta un estanque al final del valle, similar al río que fluye por la tierra prometida. ¿El río Jordán? Sí, el río Jordán fluye desde un extremo de Sion al otro, y mientras fluye, da vida a la tierra. Comienza su curso en el norte en el monte Hermón, y fluye por toda Galilea abajo, después atraviesa el valle del Jordán hasta el desierto de Judea, y finalmente llega al Mar Muerto donde llega a su fin. En hebreo, el Jordán es el Yardén. ¿Sabe lo que significa? No. Viene de la palabra hebrea Yarad. Yarad significa descender, bajar. Así que Jordán significa el que desciende. Todos los ríos descienden, dijo él, pero ningún río desciende tanto como el Jordán. Desciende tan lejos que termina su viaje en el lugar más bajo de la tierra, el Mar Muerto. Y a la vez es el descenso del Jordán lo que da vida a la tierra prometida. ¿Cuál es la revelación del Yardén? Es mediante un descenso, dije yo, como se da la vida. Sí, dijo el Maestro. ¿Y quién es el que desciende? Dios. Dios es el que desciende. Sí, dijo el Maestro. Dios es el Yardén. Es el Altísimo quien desciende. Sólo él puede descender del todo. Y, por lo tanto, el que desciende se humilló a sí mismo, descendiendo de las alturas para venir al mundo y tomando forma de hombre. Y como el Jordán desciende hasta Galilea, así el que desciende vino a la tierra de Galilea, y allí dio vida a los necesitados. Y del mismo modo que el Jordán desciende de Galilea hasta el Mar Muerto, el punto más bajo de la tierra. Así desde Galilea, el que desciende bajó a las profundidades más bajas, a la muerte y el juicio. Porque Dios es amor, y la naturaleza del amor es descender para poder dar de sí mismo, y para que nosotros, en su descenso, podamos encontrar vida. Y los que han recibido la vida desde este Yardén deben, del mismo modo, descender para dar esa vida a otros. Porque Dios es el Yardén, y el Yardén es amor. La misión. Como Dios descendió en el Mesías, el que desciende para bendecirnos, así hoy descienda, vaya más abajo, derrame su vida para poder bendecir a otros. Efesios capítulo 4, versículos del 8 al 10. Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 9. Santiago capítulo 4, versículo 10. El misterio del Yardén.